Hemos ido descubriendo que hay maneras de compartir la lectura y de hacer comunión aún en situaciones como esta. Entonces, quisiera que leamos, si tienen el libro, decir también que el libro está a la venta. Entonces, al rato, mientras se vayan animando a comprarlo, podemos ir leyendo entre todos, ya que tengan su texto. Pero, por ahora, me gustaría leer el poema Cada Uno a Yotzinapa. Les decía, desde la ocasión pasada, porque hice una investigación hace años, porque hice un montaje sobre el feminicidio en Juárez. Entonces, leí el libro, uno de los libros de Sergio González, que hace una investigación muy tremenda de los inicios del feminicidio en Juárez. Entonces, yo les decía, se llama Huesos en el Desierto, que llega un momento donde empieza a nombrar cada una de las mujeres que han sido asesinadas. Entonces, está como a la mitad del libro este capítulo. Empecé a leer y leí una página, luego otra página, luego otra página. Cada vez con más horror iba leyendo cada uno de los nombres. Después me di cuenta que el volumen de palabras eran muchísimas. Y me dio dimensión de que decir más de mil mujeres asesinadas se dice rápido, pero mencionarlas, pensar en cada una de ellas, no se dice tan fácilmente ni tan rápido. Entonces, quiero leer el, pasen compañeros, por acá hay lugares. Estamos empezando. No, no, estamos empezando adelante. Miren, entonces voy a ir mencionando a cada uno de los chicos y les pediría que haciendo como una especie de oración o de mantra podamos ir repitiendo al final de cada uno de ellos la palabra justicia. ¿Les parece bien? Dice, cada uno. Tienen rostro, familia, biografía. Son 43. 43 desaparecidos, pero también 43 seres humanos. Uno, Abel, por tu cara de sol y gallo y tu noche de sueño frío. Justicia. Dos, Abelardo, por tus ojos de harina de tiempo y tu silencio. Justicia. Tres, Adán, por tu baile de asombro y tu risa de cobre fulminante. Justicia. Cuatro, Alexander, por tu palabra de búho y tu ilusión de techo abierto. Justicia. Cinco, Antonio, por tus venas de agujeta de río y tu paso de jaguar de monte. Justicia. Seis, Benjamín, por tus días de canto y bruma como orejas de gato. Justicia. Siete, Bernardo, por tu sueño de leche tibia y tu vigilia de tortuga. Justicia. Ocho, Carlos Iván, por tu voz de corneta y tu seca dulzura de llano. Justicia. Nueve, Carlos Lorenzo, por tus dedos extendidos como amplias nubes de tarde. Justicia. Diez, César Manuel, por tus largas piernas de pájaro de medianoche. Justicia. Once, Cristian Alfonso, por tu sonido de fruta precisa que se abre. Justicia. Doce, Cristian Tomás, por tu grito quieto como los tamarindos agrios. Justicia. Trece, Gutberto, por tu brinco azul fosforescente entre las piedras del cerro. Justicia. Catorce, Dorian, por tu voz de cazador de bosque que espanta a las culebras. Justicia. Quince, Emiliano Allen, por tu espalda de espejo y de águila imaginada. Justicia. Dieciséis, Everardo, por tu risa de media luna que parte la corteza del árbol. Justicia. Diecisiete, Felipe, por tu suelta carcajada de caballo bajo las ramas del aire. Justicia. Dieciocho, Giovanni, por tus rodillas de flores quietas en la calle.